Entonces, le damos la bienvenida a Andrés Zambrano, que junto con Alejandro Núñez de la Universidad de los Andes, nos van a presentar este trabajo de investigación que se llama Information Search with Selective Memory. Les recuerdo de nuevo las reglas de juego. Cualquier pregunta y comentario, por favor piden la palabra por el chat. Yo interrumpo a Andrés para que ustedes puedan intervenir. Ojalá preguntas aclaratorias durante la presentación y al final, entonces, ya podemos tener comentarios y una discusión, digamos, como más amplia. Voy a quitar mi cámara y apagar mi micrófono para ya, pues, el escenario es de Andrés. Muchas gracias y bienvenido de nuevo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Feliz, pues, de poderles presentar esto y estamos abiertos, entonces, a todos los comentarios que nos puedan hacer. Esto es un proyecto, pues, que le hemos trabajado ya unos buenos meses. Creemos, pues, que ya está listo para presentar, pero, por supuesto, siempre mejor es para hacer. Entonces, pues, les quiero agradecer esta oportunidad. El título de la presentación es Búsqueda de Información con Memoria Selectiva. Entonces, es con mi coautor Alejandro Núñez. Y, pues, este artículo trata sobre las consecuencias del sesgo de confirmación. Y, en particular, pues, hay varios estudios experimentales que han encontrado que, efectivamente, la gente tiene un sesgo hacia lo que piensa y procesa la información de manera distinta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tomar una, digamos, una posición de cómo funciona ese sesgo de confirmación basado en evidencia experimental. ¿Cuál es la idea de esto? Pues, usualmente, cuando uno le dicen sesgo de confirmación, uno está pensando en gente que está buscando información que confirma esos sesgos. Entonces, hay ejemplos como la gente más conservadora o, entonces, va y busca información en periódicos más conservadores. Lo mismo pasa con la gente más liberal. Eso es un ejemplo. Entonces, ¿dónde usted busca la información? Depende de su sesgo de confirmación, de sus creencias iniciales. Hay evidencia de eso. Lo que a nosotros nos ha llamado la atención es que también hay evidencia de que las personas buscan información que no quieren y después la votan. Y eso, digamos, va contrario a la racionalidad a la que uno está acostumbrado, pues, en la fundamentación de la microeconomía. Un ejemplo de esto es cuando uno compra paquetes de vacaciones, usted ya sabe que se va a ir, pero sigue viendo cómo los precios van fluctuando, aunque usted ya compró su paquete. Entonces, si el precio después bajó, pues, eso le va a generar una desutilidad. ¿Usted para qué quiere esa información? Y si los precios igual subieron, pues, tampoco le sirve nada. Y si eso es costoso en términos de tiempo, pues, ¿para qué buscar esa información? Y de todas maneras, uno encuentra que aunque eso no sea racional, la gente lo hace. Entonces, queremos pensar en por qué se genera esas situaciones donde la gente busca más información de la que necesita cuando tiene sesgo de confirmación. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un sesgo sobre una opinión y incurro en un costo, puede pasar que incurro en un costo por buscar algo contrario a mi opinión para después decir, eso no sirve. Eso es totalmente irracional. Y entonces, esto se ha encontrado, por ejemplo, en este paper que cito ahí de E.I. y Rao, de 2011, muestran cómo la gente toma, a veces toma esta información y si no les sirve, la vota. Y eso es un costo que es totalmente ineficiente. Ellos hacen un paper sobre belleza e inteligencia. Y entonces la gente busca información, tienen un prior de que son muy inteligentes, de que son muy bellos, busca información, encuentran que no es así en esa información, esas señales que buscan. Y entonces dicen, no, esas señales están mal y las botan, aunque sean señales objetivas. Entonces, ¿para qué buscar información en primer lugar? Hay ejemplos todavía más cotidianos como las madres que están en contra de las vacunas para sus hijos, ignorando toda la información científica y muchas veces buscan la información, encuentran que el Ministerio de Salud dice, no, esto no desarrolla papiloma humano, etc. Y dicen, buscan la información, la encuentran y dicen, no, están totalmente mal esos técnicos. O los presidentes ahora sobre el coronavirus. Existe toda la información del riesgo del coronavirus y el señor Bolsonaro insiste en no pensar que eso es importante. Entonces, hay todo este tipo de cosas que parecen muy ineficientes, donde uno debería esperar. Si el cedro de confirmación es tan fuerte, pues sencillamente no demanda información. ¿Para qué la va a demandar? Sí, sí, cuando va en contra de lo que usted piensa, la va a desechar. ¿Listo? Andrés, hay una pregunta de Francesco. Sí. Andrés, solo una duda, porque el tema es que tú estás interpretando como ausencia de costly avoidance en general, digamos, el hecho de que estén buscando información, pero es posible que ellos en realidad estuvieran, por ejemplo, sobre las vacunas. Están buscando información que confirme sus prior y luego discarde la información que va en contra, ¿ok? En ese sentido, digamos, no creo que sea irracional eso. O sea, lo que sería una confirmación del hecho de que tengan preferencias para conformarse hacia ciertos prior, sería que ellos eviten buscarla precisamente para no tener que actualizar. Pero el hecho de que estén buscando, puede ser que en realidad estén buscando para encontrar información que confirme lo que ellos quieren creer, de cierta manera. No sé si me estoy explicando. Bueno, Francesco, porque, digamos, un poco para poder confirmar ese sesgo de confirmación, para, sí, valga la redundancia, para confirmarlo se requiere, se requeriría mostrar que la persona efectivamente se mete a buscar cosas que no quisieran encontrar, porque si en la búsqueda encuentra cosas dentro de eso, cosas que no quería encontrar, pues esas las desecharía y confirmaría su sesgo. Pero el punto sería, aquí, si entiendo, es que tendría que verificarse que la persona está buscando a priori cosas que no, que van en contra de lo que quiere, no que descarta ex post lo que ha encontrado, o me equivoco. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes y eso me ayuda a introducir un poco el modelo en cómo lo estoy pensando. O sea, la idea aquí es, de acuerdo con ustedes, en que es útil y racional, y espacio racional, buscar información para confirmar mi sesgo. Eso puede ser útil y eso lo haría una persona racional. O sea, la diferencia con un modelo totalmente racional es que yo busco información, si va de acuerdo con mi sesgo, perfecto, la incorporo, utilizo regla de valles y bien, y digamos, esa información es útil. El problema es que si va en contra de mi sesgo, la olvido. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor de la información disminuye, porque a veces lo tomo en cuenta y a veces no. Entonces, el valor de la información disminuye. Eso quiere decir que ex ante, cuando estoy buscando información, debería buscar menos información de la que buscaría un individuo totalmente racional. ¿Por qué? Porque no estoy tomando todo el valor de la información, sino solo un pedazo que sé cuándo me sirve. Entonces, uno sí podría ver en la realidad que la gente busca información, pero la debería buscar menos que una persona totalmente racional. ¿Está claro? Ok. Sí, listo. Contesta entonces. Vale. Entonces, les voy a contar cómo es el modelo y creo que va a quedar un poco más claro hacia dónde vamos. Entonces, lo que vamos a racionalizar es por qué se adquiere información excesivamente, más de lo que haría un individuo con sesgo de confirmación, con solamente el sesgo de confirmación que adquiriría menos información de lo que haría un individuo racional. O sea, básicamente aquí lo que vamos a encontrar son dos equilibrios. O sea, en el modelo que les voy a presentar va a haber dos equilibrios. Un equilibrio que uno esperaría, que es el que les estoy contando, y es esta gente con sesgo de confirmación sí va a buscar información, pero menos de lo que lo haría un individuo racional, porque la información pierde valor cuando se olvida un pedazo de ella. Pero lo que vamos a encontrar, y esto es nuevo y esto no lo estábamos esperando, es un equilibrio, que sobrevive muchos refinamientos, de sobreexperimentación. Esta gente también, hay un equilibrio donde no solamente busca más información que el, digamos, el del sesgo de confirmación que olvida y por eso busca menos, sino también más información que lo haría un individuo racional. Excesivamente, adquieren excesivamente información. Entonces, van a ver estos dos equilibrios y los dos equilibrios son muy robustos. Uno que tiene todo el sentido, si yo tengo sesgo de confirmación, uno que está, uno que es totalmente ineficiente, porque yo para qué quiero buscar tanta información si voy a olvidar un pedazo de esa información. ¿Listo? Esa es un poco la idea que queremos, que queremos mostrar con este modelo. Entonces, ¿cómo va a funcionar el modelo? Va a ser un modelo de dos periodos y es un modelo de estos de bandidos que se utiliza de adquisición de la información, donde hay dos personas, dos personajes temporales, ¿listo? Entonces, es un mismo individuo, pero él tiene dos encarnaciones, le decimos en el paper, y siguiendo, pues, como esta literatura de Tirol y Benabú. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dos individuos tienen dos opciones. Se van por una alternativa que es segura y que ya conocen, y que ahí es donde va a haber el sesgo de confirmación, o me voy por una alternativa riesgosa cuyo pago no conozco. ¿Listo? Entonces, son esas dos opciones nomás. Lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Entonces, el primer individuo, la primera encarnación, decide si experimenta o no, ¿vale? Entonces, experimentar aquí significa voy a probar ese proyecto riesgoso, a ver cómo me va, del cual yo tengo un prior, pero no tengo, no sé cómo son los pagos bien, o no experimento y me quedo con el seguro, que es el que más me gusta, que es donde está mi sesgo de confirmación. Entonces, ¿qué pasa? Si este primer personaje no experimenta, sencillamente no hay información, no le llega ninguna información al segundo personaje. Si el primer personaje experimenta, va a salir una buena señal o una mala señal de este proyecto riesgoso. Y el sesgo de confirmación lo modelamos diciendo que el segundo personaje va a olvidar, tiende a olvidar, no siempre, sino olvida con una probabilidad las señales buenas. ¿Por qué? Porque una señal buena diría, ah, debería tomar el proyecto riesgoso, pero él tiene el sesgo de confirmación hacia el proyecto seguro. ¿Listo? Entonces, con una probabilidad se le olvidan esas señales buenas y siempre va a recordar las señales malas, porque las señales malas le confirman su sesgo que el mejor proyecto es el seguro. ¿Listo? Vale. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son los resultados interesantes acá? Que hay dos equilibrios totalmente opuestos. Uno con sobreexperimentación totalmente ineficiente y uno con baja experimentación, que en este contexto de olvido es el eficiente. Pero igual es una experimentación más baja que haría un individuo totalmente racional. ¿Por qué sucede esto? Y la razón es sencilla, se los voy a mostrar. La intuición es sencilla, las matemáticas pueden ser un poco más difusas, pero la intuición es muy sencilla. Y es que el segundo personaje, para él, una señal que se olvida o una señal que nunca se recibe es la misma señal, una señal nula. ¿Listo? Entonces, él básicamente puede ver tres posibles señales. Una señal nula, que significa que o se le olvidó una buena señal o el otro tipo no experimentó y no hay señal. O una señal buena, que significa que debería escoger el proyecto riesgoso. O una señal mala, que significa quédese con el seguro. El problema aquí es que hay una señal nula que puede tener dos interpretaciones. Entonces, si él interpreta la señal nula como no hubo experimentación, entonces él dice, ah, si no hubo experimentación es porque el primer personaje considera que es mejor, considera que es mejor el seguro que el riesgoso, pues yo voy a considerar exactamente lo mismo. No se creó información. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Que hay unas buenas señales que al tipo se le olvidaron y él está pensando que no son buenas señales, sino que fue el que el primer personaje no experimentó. Entonces, él dice, entonces, por eso se genera menos experimentación. Porque como hay ese olvido de señales, hay menos valor de la información, entonces el primer individuo experimenta menos. ¿Listo? Entonces, el primer individuo dice, yo para qué experimento, si a este tipo se le van a olvidar, pues, para qué experimento tanto, si al segundo tipo se le van a olvidar las buenas señales, la información no tiene tanto valor, entonces yo incurro en menos costos. Ese es el primer, ese es el equilibrio que uno esperaría. Pero, si el segundo personaje interpreta esa señal nula como una señal que se le olvidó, una señal buena que él olvidó por tener ese sesgo, entonces él dice, ah, la señal era buena, me voy por el proyecto riesgoso. ¿Vale? Pero, entonces, ¿qué dice el primero? El primer personaje anticipa ese comportamiento del segundo personaje y dice, mire, si yo no experimento, el tipo va a creer que la señal es buena y va a elegir el riesgoso. Entonces, ¿yo qué prefiero hacer? Pues, experimento más de la cuenta, voy a experimentar más de la cuenta para que este tipo no cometa tantos errores. Entonces, si yo experimento más de la cuenta, al tipo le van a llegar señales malas cuando tienen que ser malas y, entonces, evito que cometa el error de irse por el riesgoso. Y, si sale una señal buena, pues, igual si se le olvida o si la recuerda, igual el tipo se va a ir por el riesgoso. ¿Listo? Y eso es lo que genera esa sobreexperimentación que sí es totalmente ineficiente, que es buscar más, mucha más información de la que se necesita cuando yo tengo sesgo de confirmación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la literatura que está relacionada? Pues, es literatura sobre adquisición de información. Hay unos papers de Moulin-Nathane y de Wilson donde ellos muestran un modelo donde hay una formación de creencias con distinta memoria, pero la información es totalmente gratis. ¿Listo? Entonces, ellos lo que hacen es incorporar en ese modelo distintos sesgos, sesgos de confirmación, sobreoptimismo, cosas de ese estilo, y ven hacia dónde convergen las decisiones y las creencias de estos individuos. Pero aquí la información es totalmente gratis. Hay un paper de COSER donde la información sí es costosa, utiliza estos modelos bandidos, donde, como les contaba, hay un proyecto seguro y hay un proyecto riesgoso. El problema es que si usted elige el proyecto riesgoso, está incurriendo en un costo de oportunidad, por eso es que es costosa la decisión. Entonces, él usa este enfoque de bandidos, pero no hay sesgo. Lo que sí hay es una memoria acotada. Entonces, a este individuo también se le olvidan las señales, pero sin un sesgo particular. Entonces, lo mismo, mira hacia dónde convergen. Andrés, hay una pregunta de Juan Carlos sobre, digamos, la noción de información que estás manejando. Sí, perfecto. ¿Espera que hablen o esa es la pregunta? Sí, Juan. Ah, no sé, justo se acaba de desconectar. Bueno, supongo que quería saber, digamos, exactamente qué entiendes por información. Porque, pues, me refiero, como que es una noción que es muy común, pero al final no sé si haya una definición como más puntual y precisa para el trabajo que ustedes están haciendo. Vale, vale, buena pregunta. Pues, esto es, como es en el contexto de estos de bandidos, entonces, la información es la señal. A ver, la información es el pago que me da la decisión. ¿Listo? Entonces, lo que pasa, como uno piensa, este problema de bandidos es que esto es, hay un proyecto seguro que da un pago seguro. Aquí lo vamos a normalizar a cero. Y hay un proyecto riesgoso cuyo pago depende del estado de la naturaleza. Entonces, ¿qué es estado de la naturaleza? Pues, si el proyecto riesgoso es mejor, entonces, uno puede suponer dos estados de la naturaleza, el proyecto es mejor que el seguro o el proyecto es peor en promedio que el seguro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que si el proyecto en el estado bueno, que si el proyecto riesgoso es mejor que el seguro, entonces va a tener una distribución de pagos que es mejor, que en promedio es mejor que el proyecto seguro. Pero si es el estado malo, tiene una distribución de pagos cuyo promedio es peor que el del pedido seguro. Entonces, este primer individuo dice, bueno, voy a apostar por el riesgoso. Yo no conozco la distribución de probabilidad. No sé si es la distribución de probabilidad del mundo bueno o la distribución de probabilidad del mundo malo. Entonces, ¿cuál es la única manera de saberlo? Pues, eligiendo ese proyecto. Entonces, voy por ese proyecto y me sale un pago. Y entonces, dependiendo de ese pago, pues, yo actualizo mis creencias y digo, ah, la distribución es del mundo bueno o la distribución es del mundo malo. Esa es la información acá. Entonces, como les decía, es una información costosa porque hay un costo de oportunidad de no irse por el seguro. Entonces, es como si el seguro fuera cero costo, mientras que irse por el riesgoso tiene un costo asociado porque yo no sé cuáles son los pagos. Así es como funciona esto. Ahora, que en el mundo bueno, la distribución de probabilidad de los pagos, pues, igual van unos pagos malos y unos pagos buenos. Entonces, yo todavía puedo cometer errores. Entonces, supongan que el proyecto riesgoso pertenece al mundo bueno, me da mejores pagos que el seguro. Pero, entonces, yo lo elegí y estuve de malas que me tocó ver un pago malo. Y, entonces, yo actualizo mis creencias, elijo el proyecto y digo, uy, no, este proyecto riesgoso es malo y no lo tomo. Estoy cometiendo un error, pero estoy cometiendo un error racional porque esa fue la señal que yo obtuve y estoy tomando la mejor decisión. Así es como funciona la información en estos modelos. ¿Sí? ¿Claro? Sí, no sé, Juan Carlos, si quieres refinar algo de tu pregunta antes de que, para que Andrés pueda continuar. Creo que no, entonces sigamos, Andrés. Vale. Listo. Entonces, como les contaba, hay este paper coser que es memoria cotada, pero sin sesgo. Y hay unos papers que son un poco más parecidos a nuestro, que es donde hay un conflicto estratégico intrapersonal, que es como el de nosotros, que hay dos encarnaciones de un mismo ser, de una misma persona. ¿Qué pasa? Que allá es por, que en estos modelos usualmente hay una inconsistencia temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que las preferencias del segundo, del personaje del segundo momento es distinta a las preferencias del primer personaje. Entonces, por ejemplo, en el paper de Carrillo y Mariotti, entonces, hay esta inconsistencia temporal, hay dos, cada personaje tiene distintas preferencias, la información es gratis, pero entonces el primer individuo decide cuándo ignorar la información y cuándo no, para forzar a que el segundo tome la decisión que a él le conviene más. ¿Listo? Pero aquí la información es gratis. Entonces, se llama ignorancia estratégica. A mí me llega la información y yo digo, uy, mejor no la proceso, porque, o si no, el segundo tipo toma esta otra decisión que va a contrario a lo que yo quiero. ¿Listo? Y entonces, entonces, entonces no la tengo en cuenta y no la tengo en cuenta. Y entonces, el del segundo periodo dijo, uy, yo no veo nada, no hay información. Listo, tomo la decisión que quería el del primer, el del primer periodo. Pero claro, el de nosotros es con información costosa y no hay ignorancia estratégica, sino que eso está, eso está dado. La probabilidad de olvido está en el modelo. Se parece más al de Benavutirol, pero el de Benavutirol, el de Benavutirol tiene este olvido exógeno, una probabilidad de olvido exógeno como la nuestra. Pero, perdón, no es olvido exógeno, es un olvido endógeno. Y es un olvido endógeno para ejercer autocontrol. ¿Cómo funciona esto? Que el primer, que el primer personaje tiene información privada de qué es lo que más le conviene, de qué es lo que más le conviene al, a la persona, a los, incluso los dos personajes, los dos distintos, en los dos momentos distintos del tiempo, son una sola persona. Entonces, el primer personaje dice, dice, yo tengo información de qué es lo que más nos conviene, pero si yo se la transmito al otro, el otro de pronto no me cree. Entonces, esto es algo como, como chik tok. Entonces, ¿qué hace él? Él manipula la memoria, para, él manipula la memoria, para, para, digamos, manipula las, manipula la creencia que le va a llegar al segundo individuo, para que él tome la mejor decisión. Entonces, entonces, pues hay ejemplos de, de autocontrol, como, como fumar, o cosas así, donde, donde el tipo sabe que, que, que no es bueno fumar, pero entonces él sabe que, que si prueba el cigarrillo, el segundo, el segundo individuo le va a gustar, y va a quedar fumando. Entonces, como que él dice, bueno, yo prefiero, entonces, olvidar la sensación de cigarrillo, para que el segundo no se quede con esa, no se quede con esa información, y terminemos fumando. Esa es, esa es un poco la idea de eso, pero hay información privada, nosotros no tenemos información privada, la, la, la pérdida de, la pérdida de memoria es exógena, y se generan estos dos equilibrios, entonces, que, que ellos, pues, solo tienen, solo tienen un equilibrio, un único equilibrio. Hay también literatura sobre preferencias por la información, entonces, la gente también explica esto diciendo, a mí no solamente me da utilidad las decisiones que yo tomo, sino mis creencias. Listo, entonces, esto es una literatura un poco, un poco distinta, porque su utilidad depende de acciones y creencias, entonces, yo tengo unas preferencias fuertes, por mantener mis creencias en el sesgo de confirmación, entonces, cuando yo adquiero información, tengo un trade off, entonces, el trade off es, esta información me ayuda a tomar, a tomar una mejor decisión, pero esta información puede ir en contra de mis creencias, y eso me genera, me genera desutilidad. Entonces, esa es otra forma, esa es otra forma de modelar esto, y entonces, ellos muestran que las personas a veces, a veces, evitan la información que es gratis y útil, por mantener su creencia intacta, porque les da utilidad. Eso es como un poco el panorama que hay, que hay en la literatura. ¿Listo? Entonces, 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 bueno, lo que yo, lo que les quiero mostrar es, primero, un modelo sencillísimo, donde quede toda la intuición, y después les digo, les cuento cómo, cómo generalizamos este modelo, y les voy a mostrar que las conclusiones son básicamente las mismas. Entonces, empiezo con un modelo suave, que además, en este contexto virtual, es mucho más, más útil, y luego les cuento cómo fue que se generalizó, pero no voy a entrar en detalles en esa, generalización, sino sólo en las, en las conclusiones, ¿vale? Vale, entonces, dos periodos, dos jugadores. Acuérdense que este es un, un jugador con las mismas preferencias, pero que tiene dos, dos, dos encarnaciones en distintos periodos de tiempo. Cada personaje de estos decide entre dos acciones, seguro o riesgoso. El pago por el, por el seguro, lo conocemos muy bien, sabemos que es cero. Ese va a ser como nuestra normalización, ese es nuestro status quo, ese es nuestro sesgo de confirmación. El seguro es lo que más nos gusta. Y hay un pago para, para el riesgoso que no conocemos, que puede ser uno en el estado A, o menos uno en el estado B. Vamos a hacer las cosas súper sencillas. Entonces aquí no hay una distribución de pagos. Aquí es, o sea, mejor dicho, la distribución es totalmente pro el IA1 en un pago. ¿Listo? No hay, es una distribución, ¿cómo es que se llama? Es una distribución, bueno, se me olvidó el, hay un nombre para eso. Una distribución degenerada. ¿Listo? Entonces es una distribución, una distribución degenerada que está en un solo punto. Entonces, si estoy en el estado bueno, el pago es uno. Si estoy en el estado malo, el pago es menos uno. Y hay un prior de cuál es la probabilidad de que esté en el estado uno al principio, que le vamos a llamar RO. ¿Cuál es la utilidad del segundo personaje? Pues cuando, cuando él elige una acción A2, pues depende del estado, del estado de la naturaleza, que ya sabemos si es A o B. Entonces su utilidad depende de esa acción y del estado. Básicamente nosotros vamos a tomar que la utilidad es el pago, el pago de, el pago de los proyectos. Y la utilidad del primer individuo, pues entonces depende de, pues tiene dos pagos. Si él tiene en cuenta, él va a descontar el pago del segundo, del segundo personaje. Entonces aquí las, las utilidades están alineadas. Aquí no hay problema en consistencia temporal. Eso es importante. Nosotros nos alejamos de la literatura en ese sentido. Aquí hay totalmente consistencia temporal. Entonces este tipo, este tipo cuando evalúa la utilidad de una acción, está pensando que en el segundo periodo, le va a llegar la utilidad de este segundo individuo. Entonces la tiene en cuenta. ¿Cuál es la cuestión? Que cuando él toma la acción a uno, él no solamente afecta su utilidad, sino afecta la decisión que el segundo personaje va a tomar. Entonces por eso es tan importante esta acción, porque él puede inducir acciones en el segundo individuo. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Como les contaba, si el primer individuo elige el proyecto seguro, pues no se va a producir ninguna información sobre el estado que no conocemos. Entonces no aprendemos nada. Si el individuo uno elige el proyecto riesgoso, va a revelar el estado perfectamente. ¿Listo? Entonces, si yo elijo el riesgoso, me va a llegar un pago de uno o de menos uno. Si es uno, yo ya sé que estoy en el estado bueno y que debería elegir el proyecto riesgoso. Si me llega un pago de menos uno, yo ya sé que estoy en el estado malo y debería elegir el proyecto, el proyecto seguro. Nosotros en el modelo más general suavizamos eso y vamos a tener una distribución de probabilidad. Entonces, así está en el estado bueno, con alguna probabilidad me va a llegar un mal pago y voy a tomar la decisión que no es. ¿Listo? Ahí lo generalizamos. Pero por ahora acá dejemos que experimentar me revele el estado perfectamente. Y van a ver que con esto igual hay toda la acción que les conté. Pero entonces, lo que nosotros hacemos distinto de los modelos usuales es la memoria selectiva. Y entonces, lo que vamos a asumir es que el segundo individuo se le olvidan las buenas señales del proyecto riesgoso con la probabilidad uno menos lambda. Entonces, se le olvida ese suceso de confirmación. Si la señal es buena, a mí se me olvida porque me gusta más el proyecto seguro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema? Sí. Andrés, una pregunta de Francesco. Andrés, solo para estar seguro de que entendí todo. este punto 3 de esta diapositiva, ¿el individuo 1 lo está descontando o no? O sea, ¿él está incorporando su decisión el selective memory exposed o no? Sí, sí, él conoce perfectamente que a él se le puede olvidar, que al segundo personaje se le puede olvidar la señal. Con la probabilidad lambda. Exacto. Uno menos lambda lo olvida y lambda la recuerda. Sí, sí, ok, perfecto. Sí, exacto. aquí hay perfecto, digamos, aquí hay información, información completa, información, perdón, como un knowledge de todo el juego. Listo. Y, bueno, entonces, entonces, como les contaba, ¿qué es lo que pasa? Que el problema aquí va a estar en que la ausencia de información y la información olvidada se le da, se le da, se le llama, señal nula. Eso, esas dos señales se condensan en la señal nula. Y entonces, ahora el problema es cómo interpretamos la señal nula. Ahí es donde va a estar toda la acción. Cómo interpretar la señal nula si sabemos que puede venir de estos dos caminos. ¿Listo? Entonces, aquí está el árbol para, como para formalizar un poco las cosas. Entonces, voy a empezar de abajo hacia arriba. De abajo es lo más aburrido. Entonces, el estado A es el bueno, el estado B es el malo. Luego viene la decisión, entonces, la naturaleza elige si estamos en el estado bueno y en el estado malo. Ahí hay información, ahí hay información incompleta, no conocemos el estado, ni el individuo 1 ni el individuo 2 conocen el estado. Entonces, aquí no hay información asimétrica, aquí no hay información privada, pero hay, pero estos dos individuos, ninguno de los dos sabe, sabe el estado. Entonces, luego, el individuo 1 decide si se va por el riesgoso o se va por el seguro. Si él se va por el seguro, no se genera ninguna señal, señal nula, y luego el individuo 2 elige riesgoso o seguro. ¿Listo? Si eligen seguro, pues los pagos son cero, porque es la suma de cero más cero. Si eligió riesgoso, entonces sería cero más menos uno, porque estamos en el estado malo. Si el individuo 1 elige riesgoso, entonces sabemos que al elegir riesgoso se va a revelar el estado que no conocemos, se va a revelar perfectamente. Entonces, si yo elijo riesgoso, me va a salir una señal de que el estado es malo. ¿Listo? Eso es un pago de menos uno. Entonces, yo me fui por el proyecto riesgoso y me fue mal. Recibí un pago de menos uno. Entonces, ya sabemos que el proyecto es malo. El individuo 2 observa la señal y entonces dice, ah, no, sabemos que el proyecto es malo. Bueno, si elijo el seguro, el pago total es menos uno. Si elijo el riesgoso, el pago total es menos dos. Aquí, aquí, digamos, no tuve en cuenta el delta como para hacer más, más pequeña la diapositiva. Listo. Luego, ¿qué pasa en el estado? Bueno, pues lo mismo, si elegimos el, 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 este tipo elige entre riesgoso y seguro. ¿Qué pasa si el individuo 1 elige riesgoso? Entonces, ahí se mete la naturaleza otra vez. Y entonces la naturaleza dice, pues como estamos en el estado bueno y este eligió el riesgoso, pues va a salir la señal buena. Pero con una probabilidad la vamos a olvidar, con probabilidad 1 menos lambda la vamos a olvidar. Y después este tipo dice, entonces el, el individuo 2 recibe la señal nula y elige entre riesgoso y seguro. Con probabilidad lambda la naturaleza dice, recuerde la señal y entonces este, el, el, el individuo 2 recuerda que es una señal buena y elige entre, entre riesgoso y seguro. Entonces, este árbol tiene tres conjuntos de información para el individuo 2. Tiene el conjunto de información cuando la señal es mala, entonces cuando la señal es mala, yo la voy a ver siempre. El conjunto de información cuando la señal es buena y el conjunto de información de cuando la señal es nula. Pero entonces miren que cuando la señal es nula, agrupa tres nodos. Agrupa los nodos donde se eligió el seguro y por eso no hay información, pero agrupa también el nodo donde elegimos el riesgoso, pero se nos olvidó la información. ¿Vale? Entonces ese es el juego. Ese es el resumen de todo el juego. Bueno, entonces vamos con equilibrio. ¿Qué es un equilibrio acá? Un equilibrio se define como la acción, como una acción a uno para el, para el individuo 1 y acciones contingentes a dos para el individuo 2. Estas acciones son contingentes en las señales que observa. ¿Qué señales puedo observar? Señal buena, señal mala o señal nula. Y va a haber una creencia posterior para cada posible, para cada posible señal. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el individuo 1? Él maximiza su utilidad esperada. Entonces, elige su acción que le maximice su utilidad esperada. Pero miren que esta utilidad aquí, esta utilidad es esperada sobre los estados theta, que él no conoce al principio. ¿Listo? Aquí va la utilidad que él recibe en el estado theta cuando toma la acción 1. Y aquí lo interesante es que, tomando esa acción 1, él modifica el posterior del individuo 2. Y por lo tanto puede afectar la acción del individuo 2. Y saca un valor esperado sobre los estados. ¿Listo? Entonces, esta es como la clave, que al elegir aquí la acción 1, él puede inferir, él puede intervenir en la acción que va a tomar el jugador 2 por medio de las creencias posteriores que se generan. ¿Qué hace el individuo 2? Maximiza su utilidad esperada condicional en la señal. Entonces, él observa la señal sigma, actualiza sus creencias, y toma la decisión a 2 que le maximice su utilidad esperada. Y el posterior se va a actualizar con regla de Valles. Entonces, aquí vamos a pensar entonces en el equilibrio Vallesiano perfecto, donde todas las creencias se van a actualizar con Valles. Y aquí, pues no tenemos problema, no hay ningún evento con probabilidad cero. Entonces, no tenemos que hacer ningún refinamiento más allá de eso. Listo. Entonces, les voy a mostrar primero la solución con memoria perfecta, que es como el modelo más usual de bandidos, pero como para que todos estemos en la misma página. ¿Qué va a pasar en el segundo periodo? Entonces, acuérdense que en el segundo periodo hay tres posibles casos. Cuando recibo la señal buena, ¿qué debería ser el individuo 2? Pues si recibo la señal buena, me voy por el riesgoso. Si recibo la señal mala, me voy por el seguro. Y si recibo la señal nula, pues también me recibo... También me... Si recibo la señal nula, no mentira, si recibo la señal nula, ya les voy a decir qué va a pasar. Si recibo la señal nula, va a estar en esta gráfica. Entonces, todo depende de mi prior. Si recibo la señal nula, pues si la... Entonces yo no modifico mi prior, mi posterior es mi mismo prior. ¿Listo? Yo no hago porque no recibí ninguna información. ¿Vale? Entonces, como no recibo ninguna información, mi posterior es mi mismo prior. ¿Qué pasa? Que si mi prior de que el... Si la probabilidad de que el estado sea bueno es mayor que un medio, pues yo me voy por el riesgoso. Entonces, es esta línea partida. ¿Listo? Acuérdense que los pagos son 1, menos 1 y 0. Entonces yo saco el valor esperado utilizando mi prior. Si el prior es mayor que un medio, pues entonces la utilidad esperada del riesgoso me da más grande que 0, que es la utilidad del seguro. Entonces ahí me voy por el riesgoso. Si mi prior es menor que un medio, pues yo me voy por el seguro. ¿Listo? Entonces, mayor que un medio por el riesgoso, menor que un medio me voy por el seguro. Eso es lo que hace el individuo 2. Entonces, ahora nos vamos, nos vamos al periodo anterior. Sabiendo eso, ¿qué debería hacer el individuo 1? Sabiendo esta decisión del individuo 2, pues entonces el individuo 1 dice, yo voy a arriesgarme cuando mi prior sea mayor que 1 sobre 2 más delta. Y si mi prior es menor que 1 sobre 2 más delta, pues me voy por el seguro. Claro, ¿por qué hay esa diferencia entre 1 sobre 2 más delta y un medio? Pues este es el valor de la información. Este es el valor de la información. Porque en este prior de acá, en este segmento de acá, pues el prior me está diciendo que el riesgoso tiende a ser peor que el seguro. pero esa es mi creencia inicial. Si yo adquiero información, puede que suceda lo contrario. Entonces, entonces, si yo genero información, puede que me dé cuenta que no, que el posterior va a estar en este lado y debe tomar el riesgoso. Entonces, entonces, por eso, esto es lo que se llama el valor de la información. Que aunque exante pareciera ser peor, igual yo tomo la decisión de arriesgarme para generar la información y tomar una mejor decisión en el segundo periodo. Esto es lo que haría un individuo completamente racional. ¿Listo? Esto es lo que haría un individuo completamente racional. ¿Vale? Ahora vamos a compararlo. O sea, un individuo con memoria perfecta. A eso me refiero completamente racional. Un individuo sin sesgo de confirmación, un individuo con memoria perfecta haría esto. Ahora miremos qué pasa cuando... Ah, bueno, no, este es el resumen entonces de lo que acabo de explicar. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, vamos a hacer información imperfecta, donde sabemos que la señal nula puede ser una señal buena. Y en ese caso, sí me afectaría el posterior. ¿Listo? Entonces, en el caso que acabamos de ver, una señal nula no me afecta el posterior porque yo sé que eso venía de no información, de no experimentación. Entonces, no me afectaba el posterior y por eso este tipo tomaba las decisiones cortando en un medio. Pero si la señal nula también puede significar buena información, pues entonces ahí sí me afecta, ahí sí me afecta ese posterior. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el efecto cuando tengo señal imperfecta, cuando tengo memoria imperfecta, va a depender en la interpretación de esa señal. Si va a ser interpretada como no información me lleva a menos experimentación. Si va a ser interpretada como buena señal me va a llevar a sobreexperimentación. Esa va a ser la idea. Entonces, miremos primero menos experimentación. Entonces, el 2 se va a seguir, se va a seguir, se va a seguir comportando igual cuando observa señal buena o señal mala. Entonces, de nuevo, señal buena significa debería irme por el riesgoso. Señal mala significa debería irme por el seguro. ¿Qué pasa? Si yo tengo señal nula, entonces la voy a interpretar como a el primer personaje no experimentó. ¿Listo? El primer personaje no experimentó. ¿Y entonces qué hago yo? Entonces sigo haciendo el un medio, un medio. Entonces, mayor que un medio el prior, voy riesgoso. Menor que un medio el prior, me voy seguro. ¿Listo? El individuo 1 dice, ah, bueno, listo. Entonces, entonces este tipo, este tipo lo va a interpretar. Entonces, entonces como esto es, esto pues es el concepto de equilibrio aquí, el individuo 1 sabe, entonces el comportamiento del individuo 2, lo anticipa. Y entonces, entonces dice, a este tipo, a este tipo se le van a olvidar las señales buenas. Entonces, el valor de la información va a decrecer. ¿Yo para qué me pongo a experimentar en el umbral que les mostré antes? ¿Para qué voy a arriesgarme en priors tan bajos? Si al tipo se le va a olvidar la información y yo estoy incurriendo en el costo. ¿Listo? Entonces, el tipo corre hacia la derecha ese umbral. ¿Listo? El tipo corre hacia la derecha ese umbral. Entonces, ahora, el individuo 1 va a experimentar, va a conseguir, va a elegir el riesgoso para priors que sean mayor que 1 sobre 2 más delta lambda. Entonces, ahora aparece el lambda aquí. Ahora está apareciendo el lambda aquí. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, usted lo que está haciendo es corriendo esto, corriendo esto a la derecha. Ustedes ven aquí la manito, ¿cierto? ¿Ustedes ven esta manito? Sí, sí, la vemos. Ah, listo. Entonces, el umbral se va a correr acá, a la derecha. Entonces, claro, el valor de la información, que es la diferencia entre un medio y ese umbral, va a decrecer porque se le olvida la información. Entonces, él va a experimentar menos de lo que haría un individuo racional. Él va a experimentar menos de lo que va a ser un individuo racional, pero igual va a experimentar, a ver, de todas maneras va a experimentar, que era un poco lo que hablábamos al principio con la pregunta de John Mauro y de Francesco. Y es que, aún así, yo quisiera confirmar mi sesgo. Yo también puedo experimentar en este periodo, en este segmento, pero es un segmento mucho menor. Es un segmento mucho menor. Listo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Pues, entre menos, entre, entre, entre menos memoria tenga, acuérdense, lambda es la probabilidad de, de acordarse, pues, más pequeño va a ser el valor de la información, y más va a tender esto al un medio. ¿Listo? Entonces, si lambda tiende a cero, fíjense que esto se va a un medio. Entonces, el valor de la información se va reduciendo, se va reduciendo, y si se me olvida todo, pues, sencillamente tomo, ¿para qué, para qué voy a experimentar? Solo, solo experimento si tengo, pravior mayor que un medio. Este es el equilibrio que uno debería esperar, cuando uno tiene sesgo de confirmación. Si uno tiene olvido, este es el equilibrio que uno debería esperar, menos experimentación, porque a uno se le olvidan un pedazo de las señales. Pero resulta que hay otro equilibrio, que es el de sobre experimentación. Y todo depende de la interpretación. Si la señal nula se interpreta como una señal buena, entonces, el individuo 2 dice, señal, señal, señal buena, me voy para el riesgoso. Señal mala, me voy para el seguro. Señal nula, pues, me voy para el riesgoso. Señal nula, la interpreto como señal buena. Ah, bueno, pues, me voy para el riesgoso. Esto es tremendamente ineficiente. ¿Por qué? Porque este individuo 2 está tomando riesgos excesivamente. porque cuando el primer individuo no experimentó, él lo está interpretando como buena señal y se va por el riesgoso. Ese es el problema. Aquí es donde viene la ineficiencia. Entonces, ¿qué hace el individuo 1 que anticipa ese comportamiento del individuo 2? Pues, él dice, pues, él dice, si este tipo se va a exponer a experimentar siempre, si yo no, si yo no experimento el tipo, el tipo, el tipo, el tipo se va a poner, se va a ir por el riesgoso siempre. Ah, pues, hombre, me va a tocar experimentar más de la cuenta para generar información. Y ojalá salga la señal mala, porque la señal mala el tipo sí la ve y el tipo se va a ir por el seguro. Entonces, experimenta mucho más de la cuenta. Y entonces, lo que hace es que ese umbral donde antes, donde antes se experimentaba, se corre, se corre para la izquierda. ¿Listo? Note que si delta fuera igual a 1, si él le da el mismo peso, el mismo peso a la utilidad del individuo 2 y la utilidad del individuo 1, si él no descontara eso, significaría que él siempre experimentaría. Y dice, como el individuo 2, cuyo utilidad vale igual que la mía en este primer periodo, la va a embarrar donde yo no experimente, pues, voy a experimentar siempre y voy a incurrir en ese costo, a ver si le sale la señal mala y el tipo, a ver si le sale la señal mala y el tipo elige el seguro. El tipo se vuelve sensato. Luego, entonces, ¿qué es lo paradójico acá? Que el sesgo de confirmación lleva a una sobreexperimentación que va totalmente contrario a la intuición, a la intuición que uno tendría. Entonces, este es, este es el resumen, este es el resumen de los dos equilibrios. Y entonces, fíjense que la sobreexperimentación ahora arranca desde acá. Entonces, fíjense que en este intervalo, en este intervalo medio, hay dos equilibrios, hay dos equilibrios que pueden suceder. El equilibrio de la sobreexperimentación y el equilibrio de la, de menos experimentación. Pueden pasar cualquiera de los dos. Claro, si el prior ya es muy a la izquierda, el tipo uno dice, no, pues, pues, yo me voy por el seguro porque, porque mi, mi, mi probabilidad, mi primera probabilidad de que, de que el proyecto riesgoso sea bueno es muy baja. Entonces, entonces no me interesa que el otro tipo tome las decisiones mal. Yo no voy a experimentar. Pero después de este umbral puede haber, puede haber experimentación. Y lo mismo, la, acuérdense, este es el óptimo. Este uno sobre dos más delta es el umbral óptimo. Y, y resulta que hacia la derecha vamos a experimentar. Y también, y también vamos a sobreexperimentar cuando, cuando no debería, cuando no debería. Experimentar. ¿Listo? Entonces, entonces se generan esas dos, esas dos posibles ineficiencias. Nosotros tenemos un paper paralelo que aquí citamos en un, en una, que aquí citamos en un pie de página. Que es muy interesante porque dijimos, oye, pero qué tanto esto es, qué tanto, qué tanto esto puede ser, esto, qué tanto puede ser esto, la interpretación de la señal nula y no tanto del olvido. Entonces, en ese, en ese paper alterno, que es una nota chiquita en realidad, no, no, no es el gran paper, pero es una nota que nos pareció, que valía la pena, que valía la pena hacerla. Tomamos el siguiente modelo. Ya no hay olvido, pero son dos individuos distintos. ¿Listo? Andrés, una cosita, antes de que nos expliques, digamos, este modelo, Juan Carlos tiene una pregunta. Perfecto. Buenos días, a ver si ahora sí lo logro. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, Andrés, primero que todo, pues, qué cosa tan interesante, yo no pensé que esto se estudiara. Nunca lo había visto, nunca lo había visto, una cosa así. Qué maravilla. Gracias. Así era esta reunión. Mira, yo tengo una, un interrogante, me he debatido, me he debatido aquí entre si estoy en una discusión alrededor del doctor Jekyll y Mr. Hyde o si estoy en el marco del Visconde de Mediado, donde, digamos, hay dos individuos, uno bueno y uno malo en el segundo caso y en el primer caso uno que investiga y otro que es sujeto de todas las investigaciones. Pero, digamos que cuando uno relaciona la información, hace un rato quería preguntar, pero mis sistemas fallaron también, ¿uno tiene información información de tres tipos? Uno tiene información que llamamos nosotros terciaria cuando estamos haciendo investigaciones. Todos los expertos que se han sentado han investigado y finalmente sobre eso escriben y razonablemente mantienen un registro de datos y normalmente cuando yo me pego a ese lote, prácticamente rompo mi, elimino mi sesgo y me pego al sesgo del otro. Punto. Es su problema. Hay una información que es información secundaria, es básicamente todo lo que son registros administrativos en donde hay una como una comunión entre todo. Es mi sesgo, qué información escojo de toda la que hay disponible o cuál no escojo y el sesgo, de alguna manera cuando la acojo, acojo el sesgo de el investigador A o el B, pero es otra vez una selección. Abandono parte de mis sesgos en favor del sesgo y hay otra que es la información que llamamos primaria que es, digamos, a la que yo le asocio más costo que es cuando yo no estoy convencido de ninguna información, de ninguna de la que existe y decido hacer mi propia información. Por eso hacemos encuestas, entrevistas y hacemos, digamos, esos levantamientos primarios de información. Eso en un mundo razonablemente sencillo, entiendo aquí que, digamos, el modelo pretende volverlo muy sencillo, para poderlo explicar. En un modelo muy sencillo, aparentemente la cosa puede fluir sin ningún problema, pero empiezan a entrar variables que hacen que sea más discriminante el ejercicio y es el conocimiento del que está investigando, el objetivo del que está investigando, las necesidades de lo que se investiga o las necesidades, digamos, para la toma de decisiones. Eso en este modelo, ¿cómo lo ve uno? ¿Cómo lo resume? Porque no es tan sencillo como simplemente decir entre estas dos alternativas tomé la decisión de esto, al final hay un efecto. ¿Cuál es ese? ¿Cómo lo veo? ¿En dónde lo veo? ¿En dónde lo veo? En el modelo. Buenísimo, buenísimo, qué chévere aterrizar eso, a este tema. Pues mire, yo, de lo que usted me está diciendo, yo lo que veo es que en su cabeza está un modelo de dónde saco la información, como si hubiera varias fuentes y yo digo y yo pienso y yo pienso de dónde voy a sacar la información y eso sí no lo recoge este modelo. Lo podríamos extender si uno, si uno, si uno, si uno permitiera más proyectos, ¿no? Entonces, entonces yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo no tengo, yo tengo seguro, pero tengo, por ejemplo, dos riesgosos y tengo que elegir cuál de los dos riesgosos y puede que yo, que yo tenga un sesgo hacia cuál de esos riesgosos voy a explorar para que vaya de acuerdo a lo que yo venía pensando antes. Pero eso sí, en este, en este que donde solo hay un seguro y un riesgoso, no lo podemos, no lo podemos hacer, pero voy a anotarlo porque me parece una extensión bien, bien interesante. Que se parece más al problema, al problema que usted, que usted está describiendo. Porque aquí solo hay una fuente de información, solo hay una fuente de información que es este proyecto riesgoso que me puede mejorar la vida o no. Pero entonces, yo tengo un sesgo donde en este momento donde estoy, en lo que estoy investigando, me siento cómodo. Si me meto a otro tema, podría no sentirme, podría no sentirme tan cómodo. A mí de verdad que me gusta estar acá, pero por la presión de todo esto, por ejemplo, de la academia, de que tengo que moverme a distintas cosas, de pronto lo que yo ya hice ya no está de moda, entonces yo debería meterme a otro tema de investigación o hay otras necesidades, como usted dice. ¿Qué hago? ¿Me quedo donde estoy o me voy a esas necesidades sabiendo que yo estoy cómodo donde estoy? Sí, sabiendo que yo estoy cómodo donde estoy. Y este modelo lo que está diciendo en ese sentido es, lo que está diciendo es, mire, hay un equilibrio que es el que uno esperaría que si usted está cómodo en lo que está investigando, que usted se va a quedar ahí. De vez en cuando se va a tratar de explorar otros temas, pero no tanto como debería hacerlo. Usted se va a quedar en su proyecto cómodo casi siempre. A veces explora, pero no mucho. Pero lo interesante de que estamos encontrando acá es que puede haber una persona que se siente cómodo con su investigación, pero de repente pero de repente se pone a explorar a explorar un montón de temas más. ¿Por qué? Porque le da miedo que el segundo personaje le da miedo que el segundo personaje se vuelva mucho más loco. Esa es un poco la cosa. Se ponga a investigar en un montón de temas más porque como yo seguí cómodo, entonces el del segundo periodo dice uy, esto que yo no estoy viendo esta comodidad del primero, ¿será comodidad del primero o será que en realidad esto lo que me está diciendo es que estoy dormido y debería experimentar mucho más? Y de repente entonces el segundo experimenta un montón. Entonces el primero anticipa eso y desde el principio entonces se pone a intentar otras áreas, por ejemplo. Esa es como un poco la aplicación que tendría este modelo más sencillo. Pero sí, está muy chévere también pensar en que hay distintas fuentes de información y no solo una. En este caso es solo una. Pero bueno, muy bien porque estas son las aplicaciones que estamos buscando para ver hacia dónde podemos seguir. Déjenme entonces les cuento un poquito para terminar cuál es el modelo completo. El modelo completo es una generalización de este anterior que son generalizaciones como estándar que generan ruido y al final digamos si uno lo quiere publicar tiene que hacer estas generalizaciones pero al final es intacta, queda intacta la intuición anterior. Entonces vamos a mantener la estructura de los pagos que es 0, menos 1 y 1. Las acciones son las mismas, el timing es el mismo pero las señales no van a ser perfectamente informativas. Entonces a veces vamos a cometer errores. Entonces lambda 1 lo vamos a anotar como la probabilidad de recibir la señal buena cuando el estado es bueno. Pero hay una probabilidad de que la señal le salga mala aunque el estado sea bueno. Y lo mismo pasa en el estado malo. Entonces gamma 1 es la probabilidad de que le salga la señal buena siendo que el proyecto riesgoso es malo. Y gamma 2 es la probabilidad de que le salga la señal mala cuando efectivamente el estado es malo. Entonces va a haber más ruido ahí. Y también vamos a generalizar el olvido. Entonces vamos a olvidar no solo las señales buenas sino también las señales malas. Entonces este tipo es más olvidadizo. ¿Listo? Entonces con probabilidad 1 menos lambda 1 menos lambda 2 olvido las señales buenas y con la probabilidad 1 menos gamma 1 menos gamma 2 olvido las señales malas. Claro hay que ponerle alguna estructura más. ¿Qué significa sesgo de confirmación para nosotros? Que usted olvida más las señales buenas que las señales malas. Eso sería sesgo de confirmación. En el modelo de juguete yo siempre olvidaba yo con una probabilidad olvidaba las señales buenas pero siempre recordaba las malas. Ahora vamos a dejar que se olviden las malas pero con una menor probabilidad que las buenas. Ahí es donde está la asimetría. Entonces ¿Cuáles son los supuestos? Que las señales tienden a ser correctas. La probabilidad de que la señal me diga cuál es el estado verdadero es más grande que la probabilidad de que la señal me diga el estado que no es. Entonces tanto para el estado bueno como para el estado malo y que yo olvido más las señales buenas que las señales malas porque las señales buenas favorecen la acción riesgosa y yo prefiero mi acción segura. ¿Listo? Entonces esos son le metimos ruido por todo lado le metimos dos ruidos pues o tres ruidos y vamos a ver qué sale y pues la conclusión sale exactamente lo mismo obviamente con una pues con más letras pero 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 sale sale particular sale sale algo sale algo muy parecido y es que hay dos equilibrios en este intervalo intermedio hay dos equilibrios sobre experimentación y menos y menos experimentación entonces entonces ¿qué pasa? pues que por aquí en la mitad está lo que haría lo que haría un individuo racional pero cuando entonces tenemos todo este ruido entonces vamos a tener menos experimentación hay un segmento donde yo debería experimentar y no estoy experimentando que es por acá pero también hay un segmento donde yo no debería experimentar y estoy experimentando y entonces esto estos son los nuevos los nuevos umbrales alfa y beta y entonces uno puede por ejemplo ver que beta pues depende positivamente de depende positivamente de gama 1 que acuérdense gama 1 es la señal es que me salga señal buena cuando el andrés que pena antes de que expliques beta francesco tiene una pregunta perfecto sí andrés solo una cosa o sea el 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 es que yo le quiero dar o sea en el toy model es que le quiero dar información a este porque si no digamos tengo miedo de que se recibe la 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 nula siempre la interprete de una manera pero pero en este caso como lo estás generalizando porque no no me queda la intuición de eso ok pero 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 es un poco al revés si yo interpreto la señal nula como señal buena voy a sobreexperimentación ¿vale? sí exacto y si y si interpreto la señal nula como ausencia de información me voy a menos experimentación aquí pasa exactamente lo mismo aquí pasa exactamente lo mismo entonces entonces esto la sobre este equilibrio la sobreexperimentación se da cuando interpreto entonces la señal nula como señal buena cuando el segundo personaje interpreta señal nula como señal buena entonces el primer individuo dice uy este tipo se va a poner a experimentar sí va a experimentar va a perdón sí va a experimentar más de la cuenta porque está porque si yo tomo la decisión segura a él no le llegue información pero lo va a leer como información buena y se va a poner a experimentar entonces mejor experimento desde antes para que si acaso el tipo se dé cuenta que este proyecto es malo entonces es es igualito al al toy model al primer modelo en ese sentido pero entonces estos tres estos umbrales comienzan a depender del ruido del ruido de las señales que que era lo siguiente entonces entonces en ese que acabamos de contar entonces de sobreexperimentación donde el tipo interpreta la señal nula como señal como señal buena buena entonces el umbral a partir del cual comienzo a experimentar pues va a depender positivamente de de gama 2 ¿listo? que significa que significa gama 2 es la probabilidad de que el estado de que me salga una señal mala cuando el estado es malo ¿listo? entonces si hay menos ruido en esa señal que significa que gama 2 incremente pues entonces yo voy a tomar mejores decisiones porque el umbral de sobreexperimentación se me corre a la derecha entonces voy a tomar mejores decisiones va a haber menos sobreexperimentación entre menos ruido haya en la señal en la señal en la señal mala ¿listo? y entre más ruido haya en la señal entre más ruido haya en la señal buena que sería este lambda 2 ¿listo? si lambda 2 aumenta es que hay más ruido en la señal mala entonces también se me mueve esto a la derecha entonces es muy interesante porque la sobreexperimentación se disminuye si hay menos ruido en la señal mala y más ruido en la señal buena ¿listo? entonces entonces de nuevo pues la intuición la intuición la intuición es muy parecida y es que si hay si hay la sobreexperimentación está sucediendo de que yo estoy eligiendo más de la cuenta el risky y por qué estoy eligiendo más de la cuenta el risky porque es que yo sé acuérdense el primer individuo dice para que el otro tipo no cometa errores voy a sobreexperimentar ¿vale? pero esa sobreexperimentación es pensando en que esa sobreexperimentación es pensando oiga voy a incurrir en este costo hoy para que a él le salga la señal mala y no se ponga a elegir ese predictor riesgoso pero para eso necesitamos que la señal mala tenga menos ruido ¿listo? para eso para eso para experimentar más sobreexperimentar más necesito que la señal que la señal mala tenga pero yo estoy creo que estoy estoy cruzando un poquito voy a arrancar voy a arrancar otra vez a ver el primer el segundo individuo en ese en ese en ese equilibrio sobreexperimentación el segundo individuo está experimentando más de la cuenta ¿por qué? porque experimenta si le sale la señal buena o si le sale la señal nula porque él interpreta la nula como buena ¿listo? entonces está experimentando más de la cuenta el individuo 1 anticipa eso ¿listo? el individuo 1 anticipa eso entonces él dice como el otro está experimentando más de la cuenta entonces yo también voy a experimentar más de la cuenta a ver si le sale la señal mala ¿listo? a ver si le sale la señal mala y el tipo entonces se va por el seguro y deja de sobreexperimentar ¿vale? ¿cuándo cuando es más útil esa estrategia del individuo 1? ah pues cuando la señal mala sale muchas más veces ¿listo? para que la señal mala salga muchas más veces yo necesito más ruido en el estado malo y entonces eso me correría este umbral hacia la izquierda este umbral se corre a la izquierda si gamma 2 es más bajito si gamma 2 es más bajito significa que yo le estoy metiendo más ruido a ver se corre a la izquierda si gamma 2 es más bajito y si lambda 2 es más alto eso es meterle más ruido a la señal mala y que la señal mala me salga con una mayor probabilidad voy a devolverme aquí miren que lambda 2 es la probabilidad de que salga la señal mala cuando el estado es bueno y gamma 2 es la probabilidad de que salga la señal mala cuando el estado es malo si yo disminuyo esto le estoy metiendo más ruido si yo aumento esto le estoy metiendo más ruido entonces cuando le meto más ruido este umbral se me va a la izquierda y entonces experimento más porque es más probable que me empiece a salir esa señal mala y que yo haga y que yo haga que el segundo individuo elija el seguro porque le está saliendo porque le está saliendo más la señal mala entonces es como que trato de eliminar un poco la ineficiencia de lo que está haciendo el segundo por estar interpretando la señal nula de esa manera ¿listo? entonces ahí obviamente ahí se vuelve un poco más enredado lo siento y es porque porque ya hay más de estos parámetros pero la intuición sigue estando ahí intacta Andrés dos preguntas que hacen aquí por el chat una con respecto a si la experimentación afecta la formación de creencias y otra que también la plantea que también la plantea William Prieto y que tiene que ver con una que yo tenía también desde antes y es hasta donde digamos interpretación y memoria o sea si son dos cosas diferentes si el hecho de que la memoria sea selectiva hace parte de la interpretación o sea cuál envuelve a cuál o si son dos cosas diferentes de un mismo proceso digamos de racionamiento buenísimo buenísimo esas preguntas entonces la primera la experimentación afecta las creencias efectivamente porque yo yo tengo unas creencias sobre el proyecto riesgoso que puedo refinar experimentando ese es el modelo estándar el modelo usual que está pasando acá que la no experimentación también me pueda afectar las creencias en el modelo estándar usted solo puede afectar creencias con experimentación no más pero en este modelo de olvido usted también puede afectar creencias sin experimentar que ese es el equilibrio de arriba el equilibrio de abajo si viene de la interpretación estándar el equilibrio de abajo solo mueve creencias si usted experimenta pero en el equilibrio de arriba se están moviendo las creencias incluso si usted no experimenta ¿por qué? porque la señal nula de no experimentación la están interpretando como información buena entonces entonces eso esa pregunta es muy buena para aclarar eso aquí la no experimentación también está afectando creencias y lo conecto entonces con la segunda pregunta y yo diría que la memoria envuelve la interpretación aquí hay interpretación es porque hay problemas de memoria si no hubiera problemas de memoria no habría interpretación ¿qué es el otro modelo que les quería que les quería contar del pie de página? entonces entonces ¿qué pasa? que si usted si usted le falla la memoria entonces ahora la señal nula se da da cabida para interpretaciones esa es la cuestión por la falta de memoria ahora la señal nula puede tener dos interpretaciones en el modelo estándar donde no hay problemas de memoria la señal nula significa no hay información ni punto pero cuando hay ausencia de memoria ahora si hay si hay cabida para esa interpretación ese ese es el punto entonces y y y y porque lo conecto en el otro modelo el otro modelo que les cuento es no hay memoria y supongamos que usted puede interpretar la señal nula ¿listo? entonces hay dos individuos cuando el individuo uno no experimenta al individuo dos que son personajes distintos no le llega señal y entonces él dice uy ¿cómo interpreto señal? y entonces permitimos que él interprete pero aquí no hay olvido sino es no le llegó señal y entonces él dice ¿qué significa no señal? no señal puede significar muchas cosas puede significar señal buena puede significar señal mala puede significar que no experimentó puede esas son las 3 relevantes en este modelo pero es como hagan de cuenta como un chip token entonces me llegó una señal gratis y yo miro como la interpreto y pueden haber muchas interpretaciones lo que mostramos en ese paper alterno es que también se generan estos dos equilibrios pero el equilibrio es sobre experimentación no es consistente temporalmente y con ese refinamiento usted lo elimina entonces no sobrevive el refinamiento y nos quedamos con un único equilibrio que nos quedamos con un único equilibrio ¿listo? ahí no sobrevive entonces ¿para qué hicimos ese paper? para mostrar que el problema de memoria es importantísimo para motivar estos dos equilibrios para que sobrevivan estos dos equilibrios a los refinamientos es el problema de memoria sin memoria pueden existir pero hay uno que no sobrevive el refinamiento Andrés una pregunta que hace Rafael Bernal sobre digamos ¿cuál es la racionalidad del individuo en la determinación de sus acciones en función de estimaciones de valor y costo y la otra si la hace Francesco de viva voz sí no sé si quieres contestar primero a él y luego te hago la pregunta o quiero la otra una pues no me gustaría entender más la primera pregunta hacia hacia como hacia dónde hacia dónde va porque o sea será lo del valor de la información a lo que se refiere o Rafael si quiere si quiere explicar un poco más su pregunta porque yo la leí porque tal cual tampoco me permito como darle más interpretación no sé Rafael si quiere explicarse mejor ah bueno no no puede hablar no tiene seguramente allí como fácil ah pero aquí está escrita ah listo sí 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 entonces entonces me pregunta si el tema de la experimentación del individuo está en función del bienestar que obtiene por la captura de información de respuestas claro aquí viene el individuo uno está pensando en maximizar su utilidad lo que pasa es que su utilidad depende depende de su utilidad de él hoy y de la utilidad del otro personaje mañana listo entonces su utilidad tiene estos dos periodos entonces entonces claro él cuando está pensando en experimentar está pensando en afectar la decisión del segundo individuo porque la utilidad del segundo individuo también le importa a él está descontada por delta pero también le importa a él entonces sí efectivamente está pensando en su función del bienestar cuando cuando experimenta y está pensando en afectar la decisión del segundo individuo pero él también está anticipando la decisión del segundo individuo y por eso es que toma esas decisiones entonces claro él está haciendo él está haciendo esta estimación de valor y costo cuál es el costo hay un costo oportunidad de no irse por el seguro entonces él cuando se arriesga y ahí es donde está el valor de la información él cuando se arriesga está pensando en generar información para que el segundo tipo tome una mejor decisión entonces sí si hay ese raciocinio es totalmente racional es una cuestión de costos y beneficios pero es muy interesante porque él está el primer individuo está anticipando el posible comportamiento del segundo individuo y está tomando decisiones que pueden ser ineficientes a los ojos de una persona racional pero es pensando en la interpretación que el segundo individuo le da entonces 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 sí 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 hay esa esa complejidad espero espero haya sido claro ¿Francesco? Sí sólo una duda Andrés o sea si en este modelo tú agregaras inconsistencia temporal o sea el primer el individuo digamos el primer self no tiene en consideración que el segundo se le puede olvidar tú eliminarías el over experimentation entre los equilibrios ¿verdad? si él de acuerdo si él si él cree si él cree que el individuo que el segundo individuo siempre va a interpretar esa señal nula como no no información no experimentación entonces se elimina se elimina el over experimentation de parte del primer individuo pero puede seguir sucediendo en el segundo individuo ok sí 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 me sí me va a entender porque el segundo individuo el segundo individuo sí tiene lugar a interpretaciones entonces si él interpreta como señal buena pues va a seguir sobreexperimentando y si el individuo uno no se da cuenta de eso entonces él sí va a seguir con su decisión óptima pero entonces esto sería donde el segundo individuo le dé la interpretación errónea sería una utilidad mucho más baja para el individuo uno por no haber pensado en esa en esa posible interpretación que iba a ser el segundo ok sí ahora es muy chévere tu pregunta porque aquí hay digamos aquí el concepto de equilibrio es que sea consistente ¿no? entonces que yo anticipe bien las decisiones del primero y que y que y que el primer y que el segundo también también entienda las decisiones del primero pero puede que en la realidad puede puede cruzarse y eso sería terrible que es un poco un poco que lo que yo creo que es a lo que tú vas y es estos dos equilibrios es requiere consistencia porque es la noción de equilibrio pero 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 puede fallar la coordinación y suceder cosas y suceder y suceder lo contrario que es que el primero crea que el segundo que el segundo va a interpretar la señal nula como 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 no información y que el otro lo haga al contrario y se cruzan las respuestas y y termina sucediendo una cosa terrible digamos eso es lo que uno llama que son estrategias racionalizables o sea son 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 cuestiones que pueden suceder son cuestiones que pueden suceder pero no son equilibrios porque ellos quisieran moverse de ahí expose si les cuentan que pasó eso ellos dirían no yo no quería que sucediera eso entonces pero uno no lo puede eliminar son cosas que pueden suceder en la realidad que no son equilibrios porque la gente quisiera desviarse pero pueden pasar porque no hay hay ese problema de coordinación porque todo está pensado en en lo que en mis creencias de anticipación de lo que va a ser el otro entonces eso podría suceder que creo que es un poco lo que tú estás pensando bien ¿otra pregunta sigo? en realidad ya termino ah bueno pues si quieres cierra allí y pasamos digamos como allí hay otra pregunta pero mejor cierran los con las conclusiones para un poco tener toda la presentación listo no eso solo para cerrar pues lo que estamos mostrando acá es que un sesgo de confirmación que uno espera que genere menos información puede generar el equilibrio opuesto entonces ese es como el takeaway de nuestro paper y es no solo sucede lo que estamos esperando y es que el sesgo de confirmación genere menos información sino que puede llevar un equilibrio de mucha más información de la que queremos y eso sería mucho más mucho más ineficiente ¿cuál es nuestra estrategia? nuestra estrategia modelar el sesgo de confirmación como un olvido selectivo de las cosas que no me que no me gustan pero paradójicamente lo que genera es una búsqueda de información mucho más grande de la que deberíamos estar buscando eso es muy bien Andrés muchas gracias había una Delfín no sé si usted quiera intervenir para explicar un poco su pregunta que está allí en el chat sería buenísimo sí buenas buenas tardes Andrés muchas gracias por la presentación muy interesante es que mirando toda la explicación y el desarrollo del modelo en el mercado de valores hay una práctica que se conoce como churning o el efecto manada por lo general casi siempre los especuladores trabajan compitiendo contra el índice del mercado o sea contra portafolios que se llaman beta indexados entonces yo por ejemplo soy un inversionista y siempre lo que me recomiendan si voy seguro entonces yo pues invierto con base en el índice de Colcap por ejemplo en el caso del mercado colombiano entonces eso me da un tipo de información casi siempre tipo 1 y es sobre la cual digamos es lo que se podría denominar lo que haría el individuo bueno siempre ir a la fija con el índice del mercado que es el índice digamos más son los portafolios más seguros digamos el caso de los fondos de pensiones siempre tienden a invertir con valores que estén o acciones o títulos que estén indexados al índice pero sabemos que hay un en un mercado como el colombiano que es pequeño no hay más de 15 corredores de bolsa entonces pues es muy fácil que siempre haya churnings porque el negocio de los de los comisionistas de bolsa no es ni que le vaya bien al mercado ni que le vaya mal sino comisionar ese es el negocio el negocio es generar comisiones y por eso usted ve que los portafolios de los fondos de pensiones se han diversificado entonces ahora le dicen si usted tiene menos de le faltan menos de 10 años para pensionarse su portafolio puede ser riesgoso y entonces todas esas comisiones son pagadas por las personas entonces siempre se configura una especie de churnings por el tipo de información que da al índice frente a lo que hacen los los corredores más grandes que son los que tienden a invertir en valores no índices de fin qué pena digamos para tratar de también de poder si hay otras intervenciones puntualmente entonces ¿cuál sería como el comentario la pregunta? si se podría si el modelo se podría aplicar así si digamos el individuo uno el que va a la fija y que trabaja con la información digamos segura sería el individuo uno y los otros serían los especuladores vale muchas gracias pues a ver yo veo esto como yo veo el comportamiento del sector financiero ahí en ese espacio como el equilibrio de sobreexperimentación entonces de acuerdo hay un índice un índice seguro con el que todos estaríamos contentos pero yo lo que vería aquí es más como ese hurt behavior que yo también lo interpretaría como manada pero entiendo que no sé si sea el mismo churning y es que allí esos son modelos más secuenciales creo que tú lo estás pensando más como como que en el segundo periodo todos los especuladores se ponen a tomar más riesgos yo lo interpretaría como hay un especulador en el periodo uno otro especulador en el periodo dos y esto explicaría por qué ambos tomarían riesgos excesivos más de la cuenta y aquí la idea sería algo así como entonces estamos en una misma comisionista de bolsa depende de lo que yo haga van a tomar las decisiones mis otros compañeros si yo anticipo que mis otros compañeros van a tomar un riesgo excesivo entonces yo de una vez en el primer periodo también me pongo a tomar un riesgo excesivo más de lo que debería tomar ¿listo? y entonces al final terminamos en un equilibrio donde todos empiezan a tomar riesgos super excesivos por esa por esa secuencialidad de 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 sí de la decisión y de la información como está fluyendo entonces esto explicaría esto explicaría como esa esa ese ese comportamiento de manada pero secuencial donde anticipando que los demás lo van a hacer van a hacer riesgo excesivo desde ya yo me pongo a hacer riesgo excesivo para generar más información Andrés yo tengo una pregunta pues que también asociada con una presentación que tuvimos al comienzo de este semestre sobre temas de neuroeconomía en la que mostraban que un poco hay una predisposición a que el cerebro trate de maximizar la información que captura o sea no le importa qué información lo que quiere es tener la mayor cantidad de información entonces no sé si allí de pronto pudiese haber algún alguna forma de conectar esto con el tema de esta sobre experimentación que al final termina siendo como precisamente voy por más información a pesar de que al final pues mucho de eso pues yo no lo voy a realmente no lo voy a utilizar sí puede ser no lo había pensado por ese lado necesitaríamos motivar la historia de sesgo de confirmación sí como complementar la historia de sesgo de confirmación con estos resultados de neuroeconomía debería haber algo ahí que me muestre que esos individuos propensos a adquirir mucha información también es sesgo de confirmación y así el modelo podría dar como esa esa racionalidad detrás con esa conexión porque exceso de información en la cabeza se puede tener otras otras explicaciones y este es particularmente es porque 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 se me olvidan las cosas que no me gustan entonces habría que hacer esa conexión de si eso también es cierto ahí en neuroeconomía para mostrar que esa demanda excesiva de información gracias no sé si hay algún otro comentario o pregunta puntual para Andrés pues Andrés de verdad muchísimas gracias por esta presentación por compartir este trabajo con nosotros sé que hay personas de otros lugares de otras ciudades y países acompañándonos en esta sesión entonces nos alegra mucho recordarles a todos que pueden consultar la página del CID para estar al tanto de las próximas presentaciones y de nuevo muchísimas gracias Andrés muchísimas gracias a ustedes los comentarios súper útiles y bueno ojalá haya una próxima muchas gracias bueno chau a todos chau a todos y Gracias.